difunto híjole, se me apareció el difunto ¿no? o caramba, porque todavía no sabemos que es difunto el difunto nos referimos así a que ya ¿no? bueno el difunto difunto quiere decir, si nos vamos a las raíces el que ha acabado con el que ha terminado eso quiere decir difunto alguien que ha terminado con lo que vino a ser listo el día que ustedes terminen su tiempo al que ustedes se comprometieron para hacer lo que ustedes se comprometieron a hacer en ese día van de regreso a casa ya sea que se estén bañando que se hayan comprado un carro nuevo una casa que no van a estrenar que va a estrenar el otro la otra con la que se va a casar que perverso bueno se los voy adelantando para que no sufran ¿no? en ese momento regresan a casa porque si todo esto fuera importante no se morirían los pilotos manejando un avión no se moriría un ejecutivo o un multimillonario antes de firmar un negocio millonario no se moriría un jugador de fútbol estrella antes de jugar un partido o jugar un partido cuando llega el momento de regresar uno regresa pero curiosamente hacemos un un alto aquí y vemos que en las sociedades antiguas o primitivas no había creencia en la muerte los hombres rechazaban la destrucción definitiva y creían que los muertos seguían llevando una vida invisible junto a nosotros vean ustedes algo pasó en la historia de la humanidad que los antiguos creían en la reencarnación Krishna, Buda, etcétera, etcétera Jesús Sorato todos ellos los griegos y creían y tenían la certeza que los muertos seguían conviviendo con nosotros todo el tiempo y después entramos en un proceso de oscuridad donde se comienza a negar la reencarnación aquí tenemos tres momentos del conocimiento humano Homero que dice que el hombre aún no se siente responsable de sus decisiones y que entonces Dios es el que era responsable de los movimientos mi mano se movía no por mi voluntad sino por la voluntad de Dios ¿no? y luego Aristóteles nos dice que el alma es el centro y Pitágoras es el que introduce justamente el concepto indiano de la reencarnación creamos todo un sistema filosófico para entender nuestra relación con Dios y el más allá la metafísica una parte de la filosofía y después la autología ¿quién soy yo? ¿para qué estoy aquí? ¿de dónde vengo? ¿cuál es mi origen? Platón fíjense en qué época antes de Cristo dice una cosa muy interesante en su libro de la República acuérdense que Platón recupera los diálogos con Sócrates que nunca escribió nada como Jesús y hay un mito de un soldado que se llama Er y ahí nos cuenta que es un soldado que había sido dado por muerto en la batalla y que vuelve milagrosamente a la vida y relata desde esa época su viaje al más allá y entonces conoció que otras almas que habían muerto regresaban a la tierra con otro cuerpo físico Sócrates ustedes saben que una de las condenaciones por las cual fue obligado a tomar la cicuta es decir el veneno fue justamente por tener un daemon que no quiere decir demonio sino un espíritu con el que él hablaba y vamos viendo como las creencias en la humanidad respecto de los intermediarios de la muerte se van haciendo presentes los griegos hablaban de las tres parcas no me refiero a ese luchador que se llama la parca sino había tres diosas que eran hilanderas ¿se dice si va a ir hilanderas? y la otra que tenían bajo su mando la vida de los hombres y sabían cuándo cortar un hilo y el hombre moría luego llegamos a la esencia de Tulaes encontramos el concepto de resurrección y en el viejo testamento Jehová Yahvé o YHW porque el nombre de Dios era tan puro que no se podía mencionar y entonces había que referirse a él como él o como el X digo el W no YW ¿qué quiere decir? Yahvé o Jehová ¿no? porque ustedes recuerdan cuando Moisés recibe una comunicación divina le dice ve con los egipcios con el faraón y dile que debe liberar a mi pueblo de Israel y Moisés le dice ok yo voy y le digo que ¿quién me manda? pues dile que soy yo o sea ¿cómo? ¿sí? diles que soy yo el que soy fíjense que interesante yo soy el que soy y así se presenta Moisés y dice el que es me envía es todo un concepto filosófico extraordinario bueno Jehová le dice Ezequiel sobrevivirán estos huesos le dice y le muestra unos huesos y él le dice Señor tú lo sabes y entonces le pide que profetice oír palabra de Jehová he aquí yo hago entrar espíritus en vosotros y viviréis qué concepto tan extraordinario nos dice Ezequiel que Jehová Dios le dice que a los huesos entrará un espíritu y les dará vida desde Ezequiel viejo testamento y luego añade he aquí que yo abro vuestros sepulcros pueblo mío y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas pueblo mío y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y más adelante en el caso de Daniel refiriéndose al despertar del gran príncipe Miguel dice lo siguiente y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos por vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua aquí vamos a ver que ya el concepto de resurrección estaba planteado pero también vamos a ver una cosa muy interesante mucha gente nos pregunta mucha gente que no es espírita de dónde viene el concepto de reencarnación ya sabemos que viene es un concepto hinduista pero propio Jesús lo dice Jesús en el diálogo con Nicodemo le dice aquel que quiera llegar al reino tendrá que renacer de nuevo y entonces Nicodemo le dice a ver no te entendí quiere decir que nosotros tenemos que regresar al vientre de nuestra mamá para regresar arriba no, no, no no me estás entendiendo y tú eres chido de aquí o sea Jesús tenía 21 años y le daba lecciones de esa naturaleza se dice que está prohibido o no recomendable la invocación de los muertos ¿cierto? eso dice la iglesia católica ¿de dónde viene eso? ¿ustedes saben dónde viene eso? de Moisés ¿por qué? porque la comunicación con los espíritus siempre ha existido es decir uno habla con los que vivieron luego entonces no ha muerto pero ustedes pueden hablar con cualquiera es decir lo que Moisés estaba diciendo es que ojo hay espíritus que vienen a burlarse de ustedes hay espíritus que pueden engañarlos si ustedes van en el pecero y se encuentran a uno como yo o sea me encuentran a mí y me preguntaría oye ¿qué puedo hacer de mi vida? ¿será que consiga trabajo? ¿o será que haya una abuela que sonsaca a mi marido? es decir ¿usted le preguntaría a alguien así? pues claro que no eso es lo que Moisés estaba diciendo cuidado cuando ustedes van a buscar cosas fútiles si ustedes buscan en la comunicación con los espíritus cosas banales tendrán cosas banales como respuestas porque esto es cosa seria la mediunidad es cosa divina es un mandato diría divina bien hubo un concilio en Constantinopla aquí estamos viendo en el 553 después de Cristo y había un emperador que se llamaba Constantinopla Justinian perdón que se casó con una prostituta muy famosa de la época que se llamaba Teodoro Justinian convoca un concilio él no era religioso entonces era un laico pero convoca un concilio ustedes saben que los concilios sirven para modificar lo que son las creencias religiosas en la interpretación religiosa que tiene la iglesia formal bueno él plantea al papa Virgilio en Roma que debe asistir a ese concilio y traer a todos los obispos porque va a hacer modificaciones y va a proscribir la reencarnación porque la reencarnación era promovida por todos los obispos y sacerdotes de la época incluido Orígenes que es el fundador de la iglesia católica al que se lo querían echar o sea le querían prender fuego lo querían sacar de la iglesia porque promovía que había una vida después de la vida y porque los espíritus regresaban de nueva cuenta y entonces hace este concilio en esa época y contra la propia resistencia del papa dijo no nosotros no vamos a asistir porque si creemos en la reencarnación y le dice justiniano al papa si no vienes copellas o cuello le cortamos la cabeza y no asiste según los datos no asiste ¿qué es lo que hace? vean ustedes esta es una redacción original obviamente en español de cómo los anatemas son condenaciones en grosso modo y la iglesia produce anatemas condena esta condenación vean dice la voy a leer textual ese es un texto de Kardec a quien dijesio pensase que las almas humanas preexistían como espíritus y poderes santos pero que llegaron a saciándose de la visión de Dios y se tornaran malas y que debido a esto el amor divino dentro de ellas se extinguió y de este modo se convirtieron en almas condenadas a ser encarnadas en cuerpos como castigo sea anatema es decir condenable esto no es una definición extraordinaria de reencarnación ¿sí o no? extraordinaria en esa época solamente era posible porque Jesús estaba convencido y lo había expresado de esas maneras entonces no es verdad que la reencarnación no existiese que no se mencionase como parte de la construcción de nuestra divinidad y luego dice quien dijese o pensase que el alma del Señor preexistía unida a Dios el verbo antes de la encarnación encarnación y su concepción en la virgen sea anatema aquí está hablando de Jesús quien dijese o pensase que el alma de Cristo preexistía unida a Dios que es lo que dice Juan en el Nuevo Testamento que Jesús existía antes y después fue verbo que Jesús existió antes de que todo fuera creado eso dice aquí tenemos a Jesús no sólo hablándonos de una vida extra física sino que divide muy bien los reinos físicos y espirituales al hablar de César y de Dios cuando le preguntan ¿a quién hay que dar tributo? lo que es del César al César dice a ver ¿quién está en la moneda? dice Jesús ah pues está la imagen de César entonces dale tributo al César y a Dios lo que es de Dios ahí Jesús nos está marcando la ruta del mundo espiritual y el mundo físico tempora Jesús nos dice no atesores cosas que te las van a robar en el semáforo que si entras a tepito ya no vas a salir con ellas que se va a romper tu bolsa Chanel ¿ok? porque vas a sufrir por eso pero ¿qué tal si construyes virtudes y te desprendes de aquello que te hace infeliz? están ustedes entrando a su último viaje todos nosotros ya fueron preparando sus maletas ¿ya las tienen listas? ¿con qué estarían listas sus maletas? con eso eso no eso no te va a hacer diario pastillas para dormir tanto ¿eh? sí pero si estamos hablando de preparar las maletas ¿con qué estaríamos simbólicamente metafóricamente preparando nuestras maletas? ¿qué llevarían en esas maletas? la conciencia tranquila un recuento experiencias satisfacción deudas lo que viviste ¿y dónde dejan las virtudes mis queridos amigos? ¿y dónde está el amor? ¿y dónde está la herencia que deja durante su paso? ¿quién de ustedes no ha pensado en su funeral? ¿estaba lleno o estaba vacío? dice un monje budista que la calidad de nuestra muerte va a ser en función de la calidad de nuestra vida y por supuesto que no se refiere a un tema material ni de riquezas a Jesús le preguntan y le preguntan los seducidos en Mateo en la referencia 22-23 en la parábola de la resurrección le preguntan a Jesús oye a ver espérame tantito dicen las escrituras que si una mujer se casa con un hombre y no tiene descendencia y el hombre muere entonces el hermano tiene que casarse con la cuñada y si la cuñada no vuelve a tener hijos y el otro se vuelve a morir pues ya se tiene que casar con la otra el otro hermano ¿no? y quiere decir que entonces ¿qué va a pasar cuando se mueran y llegan allá? ¿se van a pelear los hermanos porque todos tenían a la misma esposa? bueno Jesús responde así porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo Jesús nos dice que Él ha venido al mundo Jesús encarna Jesús no reencarna porque ya no está sujeto a la ley de la reencarnación Él le hace un espíritu puro pero Jesús encarna y entonces Él ha venido al mundo y nos da la pista dice yo he venido al mundo y ahora dejo al mundo que he vencido he vencido al mundo ¿qué quiere decir Jesús cuando nos dice he vencido el mundo? quiere decir que el mundo nos somete el mundo material nos somete a pruebas y a engaños por eso es tan difícil reencarnar reencarnar duele mucho y nos sumergimos en un estado de olvido de nuestras experiencias pasadas y de con quienes estamos habitando porque si Él fuese mi papá o es mi papá y en la vida pasada yo lo asesiné y Él viene en una misión para enseñarme el amor y yo lo recordase sería imposible la reparación lo que los hindúes llaman maya el mundo de las apariencias si lo puedes tocar si lo puedes saborear si lo puedes sentir entonces no existe no es real ¿qué decía Jesús respecto de eso? ven y sígueme pero cuando Jesús decía que lo siguiera es porque nos estaba mostrando una ruta de liberación el Evangelio es la ruta de la liberación del mundo físico del mundo de las apariencias si quieres seguir un camino de liberación no puedes tener apegos porque te será imposible y por eso dice oye pero voy a enterrar a mi padre todavía no estás listo deja que los muertos entierren a sus muertos Jesús Jesús no nos pide una vida de sacrificio Jesús solamente nos pide que no nos confundamos que la felicidad radica en el aquí y en el ahora no en el mañana ni en el pasado no botes hacia atrás y no te preocupes por lo que hay adelante porque cada día tendrá su propia preocupación dice Jesús y porque ve las flores como se visten a sí mismas ve como los pájaros siempre tienen que comer fe es lo que nos ofrece Jesús respecto de eso y es todavía mucho más empático cuando en la transfiguración dice no habéis leído cuando Dios dijo yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob él no es un Dios de muertos mi padre no es un Dios de muertos es un Dios de vivos luego entonces ¿qué dice Jesús? que no hay vivos ni muertos solamente hay vivos ustedes van a dejar su cuerpo físico y regresarán al mundo espiritual ¿y cómo es el mundo espiritual? andaremos flotando en la nada como fantasmas como Harry Potter una revelación espírita nos viene a decir que el mundo espiritual es parecido al mundo material donde nos reencontramos con nuestras familias y vivimos experiencias estudiamos y reaprendemos cosas nos preparamos y nosotros marcamos el momento para regresar a vivir experiencias que nos enriquezcan que nos hagan construir el reino de los cielos y entonces nos confundimos los judíos cuando decían bueno es que Jesús ofrece el reino de los cielos y entonces bueno entonces acaba con los romanos no porque el reino de los cielos no está en ningún otro lado ¿qué dice Jesús se acuerdan de eso? el reino de los cielos está dentro de cada uno de ustedes no es un lugar al que se llegue el reino de los cielos es un estado de paz mental espiritual así que si ustedes ya habían comprado y pagado un nicho para llegar al reino de los cielos vayan y pidan su reclamación exacto su devolución no hay un lugar a donde llegar y entonces ah ya estoy en el reino de los cielos ok y ahora ¿qué hago? pues lo que quieras pues estás en la eternidad por eso pero aquí no hay donde tocar el arpa no, no tienes que tocar el arpa pues te la vas a tener que pasar picándote los ojos toda la eternidad hijo porque es terriblemente aburrida la eternidad ¿les convence el concepto de la eternidad así? no ¿les convence la creencia en el infierno? claro que no cada quien crea su propio infierno el infierno también es un estado mental quien no hemos cometido errores y nuestra conciencia nos produce el dolor ese es un infierno cuando el espíritu desencarna después de una vida malévola de hacer daño es su conciencia la que le lleva a vivir un estado de enfermedad y de infierno y a veces es tan fuerte que los espíritus tienen que dormirlo por tiempo e irlo despertando gradualmente hasta que él pueda comprender el grado de daño que hizo y después tendrá que reflexionar ¿por qué hizo ese daño? y después el mismo espíritu pedirá venir en una nueva reencarnación a vivir el dolor que le causó al otro y así vemos como hay personas que vienen en miseria absoluta a venir a pruebas de tormento terribles los espíritus están a la que le atrae a traer la revelación que se dice somos somos espíritus vamos vamos que no nos pierden nuestras familias se pierden por la muerte de casa la gente se aprende de casa a casa nos dicen que no no hagan su pan es que le estén lleno de eso espíritus aquí a la su a la la un de a la 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 desamor vienen a recibirlos cuando iniciamos todo el tiempo bañados de mamá, de papá, de los hijos y todo el tiempo nunca nos olvida no nos olvidemos porque no están bien ¿en qué se convierte el alma en el momento de la muerte? vuelve a ser espíritu, o sea, volvemos a nuestra naturaleza esta no es la vida real sino la vida del espíritu ¿es dolorosa la separación del alma al cuerpo? es una pregunta que hace mucha gente ¿y duele morirse? ¿bien? no, a menudo el cuerpo sufre más durante la vida que en el momento de la muerte cuando ustedes desencarnan no sienten dolor porque viene un equipo de espíritus ayudarlos a desprender su espíritu del cuerpo cuando muere en un accidente así que era un accidente fatal porque tenía que ser así su cuerpo ya no está su espíritu ya no está en el cuerpo en el momento de la muerte cuando alguien viene a morir de muerte violenta un disparo fallece en ese momento y en ese momento el espíritu ya no está en el cuerpo no hay dolor ¿y cómo van a preparar su viaje? ahí es donde empieza la bronca primero que quieran preparar su viaje ¿cómo detectar cuál es su reencarnación? ¿ustedes ya saben para qué están aquí? ¿cuál es su prueba? ¿o sus pruebas? ¿sí o no? ¿sí? ¿qué digo sí? me lo desencarnan ahorita primero ubiquen su carácter general las tendencias que en ustedes predominan y las cosas que les atraen hagan un ejercicio rápido ¡guau! en la mesa número 4 se acaban de sacar un horno prevado vean ustedes hagan una reflexión aquí soy propenso en mi vida ahora sí que ¿qué pasión te domina? ¿cómo dicen? ¿ah? ¿ya más o menos? más y después contrastenlo con la familia en la que nació son personas que quieren mucho dinero éxito y nacen en una familia pobre ahí está el contraste quiere decir que la familia sirve para equilibrar al espíritu en sus inclinaciones cuidado cuidado otra vez la vanidad y chau y chau víves en una familia de no muchos no quiere ser como es mí pero como así en la vía de cauter no hay manera ¿cierto? ah pero me gusta tocar ajeno ¿no? me gusta el alcohol tengo una propensión al relajo ¿no? ahí está la prueba cada quien puede hacer su propia evaluación y comenzar a trabajar primero identificar sus tendencias y financiaciones a mí me gustan mucho las bolsas le doy una bolsa y la tengo que comprar y quiero un closet y una duda soy una persona controladora me gusta controlar la vida del caso que todo el mundo haga lo que yo quiero y trabajo en un lugar donde me dicen lo que tengo que hacer ¿cierto? comienzan a identificar yo me creo la última coca del desierto pero siempre hay una banda entonces vayan a cabo esas partes para ver donde tenemos que comenzar a trabajar y luego comparar estas características con aquello que es considerado como bien está bien no es calificar si yo soy una persona egocéntrica controladora daño a otras personas obligándolas a hacer lo que yo quiero que hagan ¿si o no? si entonces ¿qué estoy haciendo? dañando y si ya entendemos que cuando dañamos tenemos que reparar entonces mira contención esto se llama reforma interior ya ubiqué cuál es el tema de la reencarnación yo lo tengo clarísimo la mitad de mi vida he sido una persona egocéntrica controladora y todos mis jefes en el trabajo salvo un poquito un asesino fueron controladores y merecía lo que tenía que hacer y me daban unas arrastradas espantosas hasta que dije ¿por qué siempre me toca hacer ese sí que tengo que aprender de eso por lo tanto si no existe la muerte nuestras carencias emocionales y traumas afectos y desafectos tienen una pre-existencia la forma como ustedes son el día de hoy la han venido siendo de su vida pasada neuróticos intolerantes ansiosos controladores celosos la vida pasada esos son así en 20 no si ven pero ahora tienes la conciencia de eso despertar la conciencia el espiritismo nos lleva a despertar la conciencia y ser justamente conscientes de esto ah ok entonces no esta gente la que me hace locar no esta gente que siempre está atravesándose mi camino para que yo haga cosas que no quiero hacer no son tus maestros puestos por la vida para que ensayes la tolerancia la compasión el amor y el amor para eso están ahí y van a seguir ahí en su vida hasta que ustedes lo entiendan y lo modifiquen estamos en donde debemos con quienes debemos y viviendo lo que debemos punto no hay manera de cambiar eso nacieron en la familia que tenía que nacer están con la pareja que tiene que estar hoy hasta que la estas pagando y estas viviendo lo que debes vivir para evolucionar así empieza uno a hacer sus maletas entendiendo esto no largan de todos no se resistan vivan su realidad traten de amar y perdonar si mira hijo de repente llega con un carácter chavos pero así o así Dios se manifiesta en nuestra experiencia conviviana y entonces todos queremos alcanzar la iluminación que la iluminación ustedes han escuchado mucho esto ¿no? ¿qué es la iluminación? la iluminación quiere decir ausencia de dolor el dolor va a estar presente en su vida todo el tiempo porque el dolor es un maestro es una señal que se enciende porque estamos haciendo algo incorrecto si hay dolor mío o nuestra familia o nuestra pareja está pasando por un episodio de dolor es porque algo estamos haciendo mal o de manera equivocada si soy infeliz en el trabajo es porque yo creo que ese trabajo no es para mí porque ese miedo es más grande que mi trabajo y no entiendo que el trabajo es solo una forma de experimentación que si yo quisiera ser el jefe de la compañía sin dicha o lo que crees en esta no te toca o no toda porque si estuviera estarás es el aquí y el ahora ¿cómo vamos a encontrar esta realización personal a través de la autosuperación buscando la humildad que nos ayuda a descubrirnos sin miedos entendiendo que somos espíritus inmortales yo nací en una familia espiritual y a pesar de ello yo tuve una infancia complicada una adolescencia complicada o sea no entendí no entendí porque a mis 15 17 años yo sentía que la vida era para vivir sin freno de mano y quería experimentar todas las cosas ¿eh? un carnaval si yo hubiese sabido la vida sería diferente cuando nosotros les hablamos a las personas de que hay que introducir el evangelio en nuestra vida cotidiana la gente dice ya se acabó la educa este va a empezar a hablarte va a ser un aleluyo ¿no? un moralismo no, no, no el evangelio no es esto el evangelio es una ruta de esclarecimiento de amor nada más para ser no es restrictivo cualquiera que piense que el evangelio es restrictivo que se tiene que vestir desde aquí hasta acá abajo de andar así calladitas y calladitos no está entendiendo son las rejas para ser felices así como los budistas subieron su camino los cristianos tenemos porque es la iglesia dice Jesús en Mateo 18 en su condición de psicoterapeuta demuestra que era necesario volver a esta fase de pobreza es decir a la fase de niño pero no quiere que seamos niños sino a lo que se refiere es que un niño está jugando con otro se pega llora se levanta se va a regresar sino a lo que no hay no hay no hay no hay no hay no hay y nosotros siempre no hay a eso se refiere Jesús a ser simples porque la vida debe ser simple y sencilla entre más complicada y apegada a las cosas materiales más hay sufrimiento de dejarlas cuando uno se muere hay resistencias a dejar cosas a la familia a los hijos las cosas la casa el negocio el dinero la muerte no no me quiero morir ¿por qué? porque tú me faltan muchas cosas que vivir seguro y entonces ¿qué haces estas 250 años? nada esa es la gran reflexión que quiere plantearles el espiritismo en esta charla a la edad que tengan no importa si están haciendo lo que deben hacer ser felices interiormente no que se la pasen en la chica en el aire ya ganamos y se sube el campeonato es más fácil que bate todo así que ok y vamos a enfrentar una cosa que se llama las emociones de la muerte y nadie nos hemos preparado para las emociones de la muerte a dejar a nuestros seres queridos entre comillas claro los voces mundanos el chujazo ¿no? ahora no es como el chujazo las que salían los hombres ¿no? el alcohol estamos preparados para eso cuando vemos a mamá a los hermanos a los hijos nos hemos amado lo suficiente nos falta amarnos ¿por qué no amo a mi pareja? porque si le demuestro que la amo o me ama o viceversa ella va a tener el control y me dice voy a hacer voy a hacer él y así no la pasamos Saulo de Tarso en Romanos hace una porque antes no había whatsapp ¿no? entonces ¿cómo le hacía a Saulo cuando mandara las iglesias del otro lado del mar sus mensajes? mandaba cartas ¿no? bueno ¿quién era Saulo de Tarso? ¿Saulo de Tarso o Pablo era un judío maestro de la ley un rabino que además tenía nacionalidad romana Saulo de Tarso combatía a los cristianos porque amenazaba el estado público ¿no? ¿es Saulo o Pablo? ¿es el universo? entonces andamos hablando cristianos o sea ahorita no había llegado y los que son cristianos aquí ya se les hubiera cortado la cabeza ¿no? y entonces él matando a los cristianos porque era una amenaza va a matar a uno muy reconocido que se llamaba Ananías pero que andaba morando en Damasco hace cuenta como el guernabaco ¿no? y entonces agarra con su caballo y va con sus generales por el desierto y en un determinado momento para hacerse el día y se le aparece Jesús que solo él lo ve y Jesús le dice Saulo no sabe por qué me persigue si a los que a mí me hagan en ese momento Saulo de Tarso que ya había matado muchos cristianos ni siquiera piensa porque entiende en ese momento ni siquiera piensa en qué pasó con todos los que me echen entiende por qué Jesús está en ese momento ahí y lo único que dice es Jesús ¿qué quieres que yo? y Saulo de Tarso es el que muestra el cristianismo en todo lo que era Asia y la parte de lo que se conoce como Occidente y Oriente y Occidente porque llega hasta ahora es el gran invitado del cristianismo si Saulo de Tarso no hubiese llegado a este o hubiese tardado más ese es Saulo entonces Saulo empieza a mandarle cartas a las diferentes iglesias que las iglesias no son como nosotros las concebimos igreja es simplemente un conjunto de personas que se reúnen con los que Jesús y Jesús y dice lo siguiente para que vean y esto es muy parecido a lo que ustedes piensan todos los días dice sabemos que la ley es espiritual dice Saulo más pero que yo soy carnal venido al pecado nosotros sabemos en el espiritismo que pecado no es indignidad sino pecado es equivocar el camino hacer las cosas incorrectas entonces cambia el concepto ¿cierto? de ser pecaminoso a ese niño la ha fijado nada más no hay condenación eterna y dice porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago ahora sí me voy a afrontar bien atrás no pudiste no voy a tratar de ser tolerante atrás a la ventana ¿no? vayaste ok y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena ¿por qué? porque la conciencia reclama de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí yo sé que en mí esto es en mi carne en mi cuerpo físico no mora el bien porque el querer el bien está en mí si yo quiero hacer el bien quiero dejar de tomar ¿no? yo sé que eso daña y me daña y daña mi familia pero no lo puedo hacer porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago bien sino el pecado que moré en mí es decir lo que Saulo de Tarso nos está diciendo es que cuidado todavía dentro de nosotros hay fuerzas y tendencias que nos llevan a cometer cosas o actos que la evolución es paulativa que no es un día para otro que es de reencarnación en reencarnación y para ello les debemos morir aquí vemos Andrés Luis que siempre es encarnado bueno después de que pasó por el umbral después lo escucharemos en otra charla y como es atendido por uno de los mentores amparado todo el tiempo Cargay le pregunta a los espíritus en el libro de los espíritus ¿cuál es el tipo más perfecto que Dios te ha ofrecido al hombre? para que le sirva de guía no para que sea como él para que le sirva de guía dice Jesús es a quien puede aspirar ya le dice no se me pongan ponks no tienen que ser como Jesús no, no, no es una guía cada quien a su hijo lo que es de carne es carne lo que es el cuerpo es el cuerpo el espíritu es inmortal y nos dice Saúl porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a morir para ser Señor así de los muertos nuevamente como los que venían no hay diferencia entre uno y otro lado y otro lado ¿para qué venimos y para qué estamos aquí? nada más eso es lo que Dios quiere en el fin para eso fuimos creados nada más para eso para vivir en autoamor no podemos amar a otro si no nos amamos a nosotros mismos la pregunta es si esto implica que ustedes ya hicieron las maletas todos los días cuando se despierten piensen piensen que ese día va a morir porque hoy puede morir cada uno de ustedes no dejen cosas sin amar no se autorastima amen todo lo que puedan perdonen todo lo que puedan dejen huella amen sus seres queridos los esperan ellos murieron porque terminó su proceso y ustedes van a terminar su proceso en el momento que ustedes lo van a cargar prepárense porque lo mejor está por van a vivir la inmortalidad pero vivan conscientemente hoy y amen conscientemente hoy entreguen lo que tienen desárguense quítense lo que les retiene que son los apellos y una vez que lo entiendan y lo hagan consciente entonces podrán ustedes ser capaces de amar al otro y convertirse en ayudantes divinos la felicidad es una opción y depende de ustedes de nadie más te doy una ofrendida y gracias por acompañarme cuando tengo gracias